No soporto el dolor, no es mi formar. 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 Más destino de sin vicio, siempre me ha dado sobrino Siénteme en tu piel, pero no me digas que Siénteme en tu piel, pero no me digas que Siénteme en tu piel, pero no me digas que Siénteme en tu piel, pero no me digas que Siénteme en tu piel, pero no me digas que Siénteme en tu piel, pero no me digas que